La delincuencia no da tregua. Estas imágenes corresponden a un ladrón de autopartes que estaba a punto de cometer un robo en una playa de estacionamiento en Mi Perú. Alertados por la central de vigilancia, serenos sorprendieron a este delincuente, quien de inmediato emprendió la fuga. Intentó subirse a una mototaxi, pero no pudo. Huyó rápidamente por un pasaje. Las cámaras de seguridad registraron todos sus movimientos y serenos del distrito lograron su captura. En otro punto del distrito, alertados por un vecino, agentes de Serenazgo lograron intervenir a otro delincuente. Este sujeto había roto la luna de un vehículo para apropiarse de objetos de valor que el dueño había dejado en su interior. En esta otra imagen, la persecución de un presunto sicario que desde hace días era buscado por su implicancia en una balacera que terminó con un muerto. El sujeto al ver a los serenos trató de escapar, pero los agentes lograron reducirlo en el jardín de la verma central, evitando su fuga.